A escasos días de entregarse la obra de mejoramiento de la Plaza Mayor de Trujillo, el gerente de Patrimonio Monumental, Mario Falero, garantizó la entrega de la obra dentro de lo programado. ¿Se entrega ese 29 de la Plaza de Armas? Bueno, según lo que había hablado nuestro alcalde, el contratista termina el plazo del 29 para que él ya entregue la Plaza a la Municipalidad. ¿De acuerdo con las inspecciones que se han hecho? ¿Está todo conforme? Hasta ahora va todo conforme, sí. Los trabajos de la histórica Plaza Mayor lucen casi terminados. Falero confía en que Hidrandina procederá a la instalación de las luces ornamentales antes de la entrega de la obra por parte de la constructora responsable, Areza Contratistas Generales SAC. ¿Cuál de instalar las luminarias todavía? Bueno, el contratista el 29 ya termina su plazo y él le entregará la plaza. ¿Qué otras cosas faltan aparte de las luminarias? Bueno, queda pendiente la iluminación ornamental al monumento, que eso ya lo tiene Hidrandina. Motivados por la curiosidad, algunos transeúntes que circulan por inmediaciones de la plaza no dudan en acercarse a ver a través del improvisado cerco perimétrico, para ver cómo va quedando la obra. De esta manera van culminándose los trabajos valorizados en más de 3 millones de soles, los mismos que se iniciaron en medio de una serie de críticas y cuestionamientos. Gracias. 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 Gracias.